¿Qué dice el vecino? ¿Dónde vas, tío? Pues nada, que voy para el centro Ahí A ver si compro cuatro cosillas en la rambla ¿Vas para el centro, tío? Que guay, tío, yo también, tío, si quiere, mira A sube, a sube, que te llevo Oh, eso, el vecino, oh Atentos, vecino, que entramos en la estupista Atentos, vecino, frenad, que Jimmy tiene que cagar Pues ya, dale, vecino Ojo, voy a rebufo Ojo, voy a rebufo Ojo, voy a rebufo